Comenzaremos con una picadita de ajo, recuerda que las cantidades son al gusto. Aquí yo estoy utilizando dos dientes de ajo, también una cebolla, retirando uno de los extremos y posteriormente el ritual completito, que incluye lloradera de ojos y todo el show. Una pasadita al estilo taquero de barrio o taquero amateur. También vamos a agarrar el chile, puedes agarrar el chile que más te guste, pero enorme, enormemente recomendable utilizar habanero, con unos dos que le metas a la receta y a la arma. Voy a utilizar unos cuantos espárragos, que serían parte de la guarnición. Quitamos la parte más fibrosa del tallo, unos cuantos champiñones, que vamos a filetear finamente, aunque al final me da igual cómo te los piques. Se la dejamos caer adentro de nuestro sartén, toda la mantequilla, esperamos a que se funda. También le metemos todo el tocino, el cual dejamos dorar. Pasados unos cuantos minutos y casi a punto de chicharrón, retiramos del fuego. Aprovechamos algo de la grasa del tocino, pasándola a otro sartén. Y en el sartén original, o sea el primero, le metemos la cebolla, el ajo, le damos su zancuaneadita, pimienta verde, un puño de cacahuates y seguimos agitando. Momento de incorporar los champiñones. Caldo de pollo en polvo, nuez moscada molida. La cebolla, el habanero, tapamos. Sí, ya sé, perdí la tapa, no tengo la tapa de esta madre, pero bueno. Le aventamos la leche adentro, eso sonó raro. Unas ramitas de romero. Aquí tengo que ser sumamente honesto, no tenía harina de trigo y utilicé harina de maíz. Entonces, recomiendo antes de incorporarla, hidratarla para evitar que se formen grumos. Bueno, como sea, harina de maíz. Mientras tanto, en otro sartén le introducimos el pollo, su respectiva sal, pimienta verde. Cocinamos, doramos un poco y reservamos. Más mantequilla y ahora sí los espárragos. ¿Qué vamos a saltear? Pues la guarnición, como ya lo mencioné. Una vez espesita la salsa, retiramos el romero. Como no espesa, agregamos más, pero ahora sí bien hidratada. Bastante queso tipo manchego, que ya sé que lo recuerdan. Mi queso añejo, que al día de hoy ya tiene un año y medio de añejamiento. Rayamos y agregamos bastante. Si no tienes este tipo de queso añejo, utiliza parmesano. Incorporamos y ahora sí los totopos a la salsa. Mezclamos, cubrimos por completo y momento de servir. Colocamos nuestro chilaquiles. Una porción considerable, por supuesto. Su tocinito. Algo de pollo. Por último, espárragos salteados. Y a disfrutar. Como ya habrán podido observar, no hay audio en el video. Pero, de cualquier forma, los chilaquiles han quedado total y completamente increíbles. Quedaron deliciosos. Cabe destacar ciertos detalles y fallos que tuve en su preparación. Entre los fallos importantes, recomiendo no poner tanto habanero. Aunque solamente eran dos, sí quedó algo picante. Si les gusta que les pique, pueden conservar los dos. Los cacahuates. Hubiera sido mil veces mejor haberlos triturado para que formaran parte de la salsa. Que de esta forma le agregan bastante textura. Pero ya tenemos esa textura en los totopos. Incluso la salsa la pueden rescatar y utilizarla para cualquier tipo de pasta. Queda total y completamente espectacular. Y por último, recuerden tener toda su despensa completa. Porque yo utilicé harina de maíz. Y pues no obtuve la textura que estaba buscando. No queda más que agregar. Solamente sí, es una experiencia diferente. Un sabor muy ricky. Recuerden, esta es la fonda de Bruno. Donde ni es una fonda, ni Bruno cocina. Y muchísimas gracias por ver.